¿A qué achacas la derrota en el día de hoy, más allá de los méritos que ha hecho la Ponferradina para llevarse el partido? Sobre todo a cometer errores, otra vez, gravísimos, que hacen que un equipo no te crea demasiado peligro si se vea por delante el marcador en dos ocasiones. Y la remolque es complicada. Hoy nos ha faltado también aciertos. Hemos creado muchísimas ocasiones, pero nos ha faltado ese acierto que no hubiera permitido ponernos más cerca del marcador, sobre todo el gol de la segunda parte es el que nos ha distanciado más. Pero llevamos unos cuantos partidos en los cuales no hacíamos ningún regalo y hoy hemos vuelto a regalar. Sobre todo los dos primeros goles son dos goles que podemos evitar perfectamente y que ya sabíamos que muchos equipos vienen a aprovecharse de nuestros errores y tenemos que tener mucho cuidado donde los cometemos. Mister, por aquí, hablaba con los compañeros, creo que son cuatro de seis partidos que el rayo empieza por detrás en el marcador aquí en Vallecas. Me imagino que eso es una losa importantísima, empezar ya remando desde el primer momento porque tiene un gol en contra. Y la segunda ha salido en camilla, no sé si sabe ya algo de lo que tiene Bebé. No, Bebé hay que mirarlo bien, hay que mirar a esa rodilla, ahora mismo especular respecto a lo que pueda tener es una insensatez porque no sabemos lo que tiene. Cuando le hagan las pruebas pues ya tendréis la información pertinente que tengamos, esperemos que no sea nada, pero la verdad que no tiene buena pinta. Con respecto a la primera pregunta, yo cuando el contrario se pone por méritos propios, por delante del marcador, es algo más del juego. Lo que me molesta es que se ponga por delante del marcador por regalos que nosotros hacemos, eso sí me molesta y eso creo que, porque son cosas que podemos evitar. Le estaba diciendo a los chicos que parece que no tenemos medida de dónde tenemos que meter el pie y de dónde no. Y hoy en día, tal y como está el fútbol, hay que tener muchísimo cuidado donde meter pie en cualquier sitio. Y hay veces que nuestras ganas y nos hace ver en sitios donde son prácticamente cosas que no van a pasar nada importante nunca. En sitios intrascendentes vamos y cometemos errores que los puedes cometer en un sitio donde veas que puede ocurrir algo. Pero en esos sitios, la jugada del primer gol, la tarjeta roja de Leo, son sitios donde no va a ocurrir nada, si es que ahí no va a pasar nada. Y vamos nosotros y hacemos que pasen cosas, pero hacemos que pasen cosas en contra nuestra. Creo que en eso todavía nos falta mucho que mejorar para ser un buen equipo en ese aspecto. ¿Qué tal, Míster? Tony López de la cadena ser. Entre el penalti en los primeros minutos, las lesiones de Saldic y de Bebé, luego la expulsión al final ya de Ulloa, el 0-2 nada más arrancar el segundo tiempo. ¿Ha sido el partido más complicado que has entrenado este año al Rayo Vallecano? Sí, porque todo lo que ha pasado en el partido ha sido unas cosas propiciadas por nosotros y otras por el azar. Todo lo que ha pasado en el partido ha sido malo para el Rayo. Aún así hemos sido competitivos, hemos creado muchísimas ocasiones. Aún así yo creo que podríamos haber sacado un resultado mucho mejor del que al final ha habido. Pero es verdad que todo lo que ha pasado en este partido ha pasado para nuestra contra. Tenemos que jugar también con este tipo de partidos. Esperemos que algún día nos sonría la suerte y esas cosas pasen a favor. No las lesiones, pero sí las situaciones del fútbol. Entonces, bueno, hay que competir con todo lo que hay. Hoy no era un buen día. Hoy de entrada, pues todo lo que ha pasado, como tú bien dices, en el partido, se ha vuelto todo en nuestra contra y hay que saber competir y hay que saber tener cabeza para, bueno, cometer un error, vale, pero no encadenar errores consecutivos que al final es lo que hace que el contrario se ponga ya con un marcador, pues prácticamente que no puedes dar la vuelta. Aquí, míster Miguel Sánchez para el partido de la Onda, de Onda Madrid. Hemos contado en Onda Madrid en directo que el Rayo estaba jugando bien a pesar del primer tanto. No sé si el partido se ha podido ir en esos dos o tres minutos con la lesión de Sabelich, de Bebé, y después, si nos tenemos que quedar con algo bueno, es con esa vuelta de la animación en el tramo final del partido. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, un punto de la decisión. Sabelich no estaba lesionado, o sea, no se encontraba bien. No se encontraba bien, no ha sido un tema de lesión. Él no se encontraba a gusto, estaba mal y no sé qué ha podido pasar, pero bueno, me ha perdido el cambio, o sea, que no ha sido un tema de lesión. Bueno, luego el tema de nosotros, que nuestra gente nos anime, es lo mejor que nos puede pasar, es la mejor noticia. Hoy sabíamos que era un partido importante, veníamos de una racha buena, muy buena, que se ha truncado, pero que se ha truncado, con todos mis respetos para la Ponferradina, que ha hecho un buen partido, no porque la Ponferradina haya demostrado que son mejores que nosotros, sino porque nosotros hemos fallado, hemos cometido errores gordos y ellos se han aprovechado muy bien de eso. Entonces, nosotros no podemos cambiar nuestra dinámica que teníamos hasta ahora. Es decir, estos partidos pasan, hemos tenido un mal día, hemos cometido errores donde no debíamos y eso se paga, y lo pagamos con una derrota. Pero para mí la dinámica del equipo sigue siendo igual de buena. Hoy no sé cuántas ocasiones hemos creado, a cuál más clara. Tenemos una capacidad para crear ocasiones espectaculares. ¿A poco que seamos capaces de quitarnos estas tonterías que hacemos de vez en cuando? Bueno, pues seguiremos siendo un equipo que va a estar ahí arriba. El resultado a mí no me nubla en cuanto a lo que yo sé, lo que es este equipo. Entonces, bueno, si a eso le sumamos que en casa tenemos el apoyo de nuestra afición, pues mucho mejor. Pero aún así el ambiente no termina de ser bueno. No es una excusa. Hoy solo hemos perdido el partido nosotros. La gente no tiene nada que ver en esto. Pero el ambiente no es bueno. Lo que se oye detrás de la grada no es bueno ni es agradable. Y jugamos en casa. Es decir, demasiados insultos, demasiados reproches hacia nosotros, demasiadas cosas que aquí en Vallecas nunca se han vivido. Porque somos nosotros los de casa, que nosotros somos los de aquí. Entonces, eso nos pasa cuando vamos fuera. La gente se caga en todo lo que se menea, pero en casa a mí esto nunca me había pasado. Y la situación no es nada agradable. Sobre todo porque nosotros estamos aquí para trabajar y para luchar y para conseguir cosas para ellos. Entonces, creo que el ambiente está tan, 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 tan guido ya de madre, aunque de vez en cuando ahora parece que nos animan y demás. Pero ya no es solo una cuestión del fondo este, ¿no? Es una cuestión de todo lo que se sonronea en la grada y de todo lo que pasa, ¿no? Y cómo se afrontan los malos momentos y los buenos. Es decir, cuando todo va de cara, más o menos bien. Pero cuando la cosa se tuerce como hoy, yo el ambiente no lo noto. Y sobre todo hacia nosotros, ¿no? Una crispación y un tal, no sé. Yo no sé lo que hemos hecho para eso. Pero me parece que nosotros venimos aquí a trabajar, a hacer lo mejor posible. Estoy totalmente de acuerdo. Si a alguien no le gusta lo que ve, tiene su derecho a exponerlo. Pero nosotros somos los de casa, hombre. Que nos insulten a nosotros que estamos aquí trabajando y sobre todo que estamos en la banda. Y que intentamos hacer lo mejor posible. Yo esto aquí nunca lo había vivido, no sé. No digo ni que sea bueno ni malo. Pero indudablemente a mí particularmente como entrenador no me gusta. Y cuando la gente dice que no le gusta el partido y que tal, yo respeto muchísimo. Pero lo que se oye detrás de la grada no creo que sea de recibo para un equipo que juega de local. Alejandro Castellón, de Unión Rayo. Paco, quería preguntarte si... No sé si puede ser un exceso de confianza después de la victoria en Extremadura. Parece que el Rayo había dado un golpe en la mesa. Eso por un lado. Y por otro lado, si rescatas algo positivo hoy. Sí, sí, ya lo he dicho antes. Rescato muchas cosas positivas. Hemos creado muchas ocasiones de gol. Es decir, tampoco hubiéramos tenido un poquito de acierto. Este partido no lo hubiéramos perdido. Incluso cometiendo los errores que hemos cometido. El equipo ha estado bien. El equipo quitando esos errores no ha cometido... La Conferredina tampoco nos ha creado demasiado peligro. Y lo que hemos tenido es que remar y remar y remar y remar. Para intentar paliar esas cositas que hemos tenido que la Conferredina se ha aprovechado muy bien. Entonces sacó muchísimas cosas. No creo que hayamos hecho un mal partido a pesar de perder. Por lo menos de la sensación que tengo de haberlo visto desde abajo. No me parece que hayamos hecho un mal encuentro. Es decir, un equipo que hace un mal encuentro no genera 8, 10, 12, 14 ocasiones claras, claras, claras de gol que hemos tenido. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero hoy hemos cometido errores. Errores muy gordos en situaciones, en sitios donde no se pueden cometer ese tipo de errores. Y eso es lo que nos ha costado el partido. Es decir, no vuelvo a repetir. A mí esto, lo he dicho antes, no me nubla absolutamente nada el camino positivo que llevamos. Creo que el camino que seguimos teniendo es bueno. Muy bueno. Somos capaces de hacer grandes cosas, de jugar bien al fútbol, por momentos, por muchos momentos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creyendo. Yo sigo creyendo en mi equipo. Vuelvo a repetir que es uno de los mejores que hay en la categoría, no tengo ninguna duda. Pero hasta los mejores equipos cometen errores y te cuestan partidos como nos ha costado hoy a nosotros. Bueno, de una hora, voy a preguntarle por el hecho de que el partido de 10 puntos como este, quizás hoy solo se dio de esto. Pero lo tengo que preguntar, pero realmente no puedo confiar, pero lo han dicho a todos los mejores que están haciendo que llevan. Esto también pasa en el fútbol. Es decir, hay veces que cuando te crees que eres merecedor de algo, pues no te lo llevas. Ya no es la primera vez que nos pasa. Pero a eso sí nos tenemos que acostumbrar. Hay veces que haces partidos espectaculares y no estás acertado de cara al gol. El contrario sí en una ocasión. Eso lo hemos visto en muchos partidos, sobre todo en esta categoría más. Entonces, bueno, yo vuelvo a repetir. Estoy seguro de que mi equipo hoy ha hecho un buen partido. Lo que pasa es que ese partido se ha visto empañado por errores defensivos que no debemos cometer. O por hacer cosas en sitios donde tenemos que entender que no son necesarias hacerlas. Y eso es lo que nos ha hecho perder los tres puntos. Pero a mí el partido me ha gustado. Me ha gustado mi equipo. Me ha gustado cómo no ha bajado los brazos ni siquiera con el 0-3. Cómo ha seguido yendo arriba. Cómo ha defendido con tres defensores solo. Arriesgando muchísimo y exponiendo muchísimo. Cómo no hemos sobrepuesto a la lesión de un compañero. A la expulsión de otro. Es decir, hoy han pasado demasiadas cosas. Y al equipo no le he visto bajar la cara. Ni le he visto dar la vuelta a la espalda al partido. Ha sido un equipo que ha ayudado por nuestra gente. Siempre ha ido para adelante. Ha intentado buscar el segundo y el tercero. Que podían haber llegado perfectamente. Pero somos también dueños y tenemos que ser responsables con lo que hacemos en el campo. Y hoy la ponferradina se ha aprovechado muy bien de lo que le hemos dado. Y eso nos ha costado el partido. ¿Vamos a preguntar por favor? Pero el máximo responsable soy yo. Ciertos errores son muy fáciles de quitar. Es decir, fáciles. Nosotros somos un equipo de tener balón. De dar muchos pases. Es decir, que alguna vez un pase en medio campo nos cueste algo. No es para echarse las manos a la cabeza. Es decir, puede ocurrir. Puede ocurrir por nuestra manera de jugar y porque nosotros pasamos el balón muchísimas veces por ahí. Por esa zona del campo. Es decir, ya me preocuparía si todos los partidos pediéramos un balón ahí y nos costara un gol. Eso sí me preocuparía. Pero bueno, que pase de vez en cuando. Lo que pasa es que hoy ha pasado en un momento muy inoportuno. Que era justo cuando queríamos con un gol. El partido lo teníamos ahí. Cuando queríamos enganchar. Queríamos meter a la ponferradina en su campo. Empezar a crear locaciones como lo hicimos en la primera parte. Ese gol nos ha enfriado un poco. Entonces, ha venido en un momento muy inoportuno. Pero entiendo que esa es una parte de nuestro trabajo. Que no la podemos quitar porque hay ciertos balones que no los podemos perder. Vale. Pero bueno, sé que de vez en cuando alguna vez puede ocurrir. Pero, por ejemplo, lo de los penaltis ya no es la primera vez que cometemos un penalti más o menos innecesario. Ahí sí tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Cómo se entrena eso? Sobre todo haciéndoles ver a los jugadores, poniéndole imágenes. Que ellos vean dónde sí es necesario emplearse con la mayor de los rigores y dónde no. Hoy en día los penaltis están también muy baratitos. Entonces, se junta todo un poco. Y tenemos que saber muy bien cuándo dentro del área tengo que actuar y cuándo tengo que esperar. No es una faceta que sea fácilmente entrenable. Pero sí igual poniéndole vídeos y poniéndoles a jugadores, poniéndole cómo nos ha costado. Y cómo le puede costar a otros contrarios también. Ese tipo de situaciones. Que ellos vean que tenga una visualización más o menos de qué cosas no las podemos jugar y con cuáles no. ¡Gracias! ¡Gracias!